Hola, mi nombre es Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. En estas semanas en Resiliente hemos estado explorando diferentes etapas de la vida, sobre todo de los adultos, pero en el mes anterior también estuvimos viendo a la niñez. Por eso se me ocurrió sacar el tema del adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Bueno, para empezar, cuando yo me enteré de este tema dije, oh por Dios, otro nuevo de estos terminajos como de nuevos que existen y que están sacando como y ahora esto se llama así y ahora esto se llama así. Bueno, finalmente me parece un término bastante útil, como todos los términos que se acuñan, la verdad, nada más que uno que pues le falta también acostumbrarse a ciertas cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, el adultocentrismo es un término que describe cómo la vida, la sociedad en general, está pues construida, hecha, pensada alrededor de una cierta edad. Más o menos estamos hablando de un rango entre los 25 y 45 años de edad. Todo lo que salga de ese rango de edad, pues la sociedad casi no lo toma en cuenta. Estamos hablando desde niños, adolescentes, pero también adultos mayores. ¿Y qué tiene que ver esto con el machismo? Bueno, esto me conectó con un término que Simón de Beauvoir, la gran filósofa Simón de Beauvoir, escribió y describió en su libro... ¡Ay! El segundo sexo, ya me acordé. El segundo sexo, en ese libro, Simón de Beauvoir describe un término que se llama otredad. Básicamente, y esto en palabras de este neófito, que seguramente hay gente por ahí mucho más docta que lo puede explicar mejor que yo, pero así en palabras muy básicas, la otredad implica que toda la sociedad está construida bajo, digamos que, la premisa o el parámetro de una minoría o de un grupo específico de personas que todo y todo, 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 todo tiene que estar adaptado a ellos. En este caso, este grupo, fíjense, primero, son adultos, ¿no? Estamos hablando de personas entre 25 y 45 años de edad. Estamos hablando de que son hombres y estamos también hablando de que son caucásicos, ¿no? Y viven en países como los países europeos o Estados Unidos o potencias, ¿no? Estamos hablando de un grupo específico. Todo lo que caiga fuera de ese rango se va a llamar otredad. Somos los otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi caso, pues, tengo cierto rango de otredad, ¿por qué? Porque soy latino, porque soy moreno, ¿no? Pero mi rango de otredad no es tan, no está tan marginado porque soy hombre y además tengo entre 25 y 45 años. Salirte de este parámetro, no encajar con lo normal o la normatividad, pues, implica menores oportunidades en la vida, ¿no? Un ejemplo, así como el más evidente es, salte a la calle en silla de ruedas. Las calles no están pensadas para personas en silla de ruedas. Por ejemplo, también podríamos incluir en este rango un nivel socioeconómico, ¿no? Hay lugares donde yo, por ejemplo, que no tengo carro. Ah, no se puede pasar tan fácil, muchacho. No, ¿por qué? Porque las calles están pensadas para los carros. Que, por ejemplo, esta es una crítica a los puentes elevados que hay en la Ciudad de México. No sé si lo han visto, pero son unos puentecitos que supuestamente son peatonales, ¿no? Y que hay que subir unas escaleras, atravesar el puente y bajar las escaleras y ya atravesaste la calle. Y la gente, mucha gente dice, ay, pues es que qué flojos los que no suben escaleras. Pero ya se pusieron a pensar en alguien en silla de ruedas o que use bastón o que no pueda subir escaleras o en un niño. No, claro que no pensamos en eso. Pensamos en que los peatones o la gente de a pie o en silla de ruedas no le estorbe al maravilloso carrito. El mundo básicamente está pensado, planeado y adaptado para hombres entre 25 y 45 años de edad, caucásicos, de nivel socioeconómico medio para arriba. Y todos los demás, pues sálvese quien pueda. Y en el caso del machismo, pues la cosa se huele, ve todavía más problemática porque digamos que los hombres no solemos ver la clase de privilegios que tenemos nada más por ser hombres. Generalmente se dice, oh, sí, es que ya somos iguales. Es que, ay, sí, si una mujer me agarra la pompa, pues estoy en igualdad de condiciones. Es mucho más profundo que eso. De verdad, les recomiendo leer el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es maravilloso, maravilloso libro, para que se vea esta cuestión de cómo el hombre es un patrón dominante, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y ya por último, y para cerrar, te dejaría unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿tú cómo generas una sociedad más incluyente? ¿Se te ha ocurrido generar una sociedad incluyente? ¿Piensas en tus privilegios? ¿Piensas que quizá tú puedas tener alguna ventaja que otras personas no tengan? Y si es así, si has pensado en esto, ¿piensas en las desventajas que otras personas puedan tener? ¿Cómo en tu vida diaria o en tu vida cotidiana o en tu trabajo podemos procurar ser personas más empáticas con quienes quizá no comparten las mismas posibilidades sociales, sexuales, afectivas, psicológicas que nosotros? Parte de destruir el machismo también es destruir nuestros privilegios y nuestro centralismo ideológico, ¿no? De que solo soy yo, yo, yo y mientras a mí no me afecte, no pasa nada. ¿Cómo construimos una sociedad más incluyente para niños, adultos mayores, para todos, todas y todes? Muchas gracias por ver este video. Sigue pendiente en el contenido de Resiliente Colectivo. Déjanos tus comentarios, preguntas, comparte este video, un like, un me enoja, me divierte, lo que sea. Ahora sí que lo que nazca de su voluntad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.